En tus manos En tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albúscle que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albúscle me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale de beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albúscle me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale de beber Música 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 Música